Bueno, continuemos, me encuentro en una computadora distinta Bueno, aquí está el proyecto, el extractor de descripciones de episodios Ayer logramos el objetivo, esta carpeta la voy a abrir en el editor Visual Studio Code Estoy abriendo una nueva ventana Como dije hace un momento, esta es una computadora distinta en la que me encontraba ayer domingo Listo, entonces esa ruta la voy a abrir aquí en Visual Studio Code Open Folder Perfecto, ahí está cargando Está el archivo main.py en el que trabajamos ayer Listo Perfecto, si ahora mismo intentamos ejecutar este código Esperemos que abra la terminal, puede ser el command prompt Escribamos aquí python main.py Y ahí se genera errores Porque este módulo no existe y no está activo en un ambiente virtual Primero que todo, digamos que está el ambiente virtual por defecto de python La instalación global del lenguaje de programación python Pero el ambiente virtual no existe Entonces, en esta carpeta a la izquierda voy a crear una nueva que se llame proyectos Y ahí mismo Una carpeta que se llame A ver Creo que le cambié el nombre después Ya A ver Esa carpeta Proyecto 01 Extractor Títulos Libros Listo Extractor Extractor Títulos Libros Y ahí dentro Creamos una carpeta Bueno, la que va a quedar ahí es el ambiente virtual en sí Escribamos aquí Damos clic derecho Open in Terminal O también se podría utilizar el command prompt tradicional Escribimos python Voy a preguntar por la versión Aquí está el 3.11 Bueno, voy a intentarlo de esta manera Python Menos m Virtual environment Y el nombre que le asignamos Permítanme, por aquí está Ya Extractor Filosofía Bolsillo Presionamos enter Y ahí se está creando el ambiente virtual Esperemos a que finalice Creo que ya está Perfecto Entonces, copiemos esta ruta En donde La misma ruta En donde ha quedado el ambiente virtual A ver Como copiamos aquí la ruta De forma fácil Perfecto Y ahora En Visual Studio Code Damos clic aquí encima E indicamos Abrimos el archivo Select language No Yo lo que quiero es Seleccionar el ambiente virtual Voy a escribir aquí Python Configured Language Pero no me deja Seleccionar la carpeta Aquí aparece Python Pero no nos aparece la opción Para seleccionar el ambiente virtual Autodetect No Ser marketplace Aquí ya está instalado La extensión De Python Para Visual Studio Code Configure file association Configure Python language Base settings Aquí habría manera De decirle Donde está Validate Pero esta es una configuración De PHP Esta es la de Python Virtual environment Algo parecido No Python Tampoco Punto Virtual Virtual Empath Y si aquí le pego Esta ruta Un poquito laborioso La configuración De este tema A ver La detecta No Nos permite Hacer esa activación Intentemos de manera Manual Entonces ¿Qué hacemos? Nos desplazamos Le vamos a indicar A ver Pegamos la ruta Ingresamos a la carpeta Scripts Y luego A la carpeta Al nombre del archivo Activate Punto Bat Presionamos enter Y ahí queda Activo Ya queda activo El ambiente virtual Y necesitamos Instalar estas librerías Pip Install Este yo podría decir Que es un video opcional Si ustedes ya tienen Configurado todo el sistema Está bien Este es un video Digamos Extra En donde configuramos El proyecto En una máquina Distinta Pip Install Menos R Y le indicamos Que utilice El contenido De este archivo Para instalar Estas dependencias Presionamos enter Y ahí va a empezar La descarga E instalación De esas librerías Ya quedó Inclusive Podemos ir a la carpeta Delete Site Packages Y observemos Que ahí está Request Está StoppyPy Y otras librerías También Dot Env Perfecto Entonces Listo Intentemos Ejecutar Este archivo Python Main A ver Limpiamos Limpiamos Pantalla Python Main .py Esperemos Un segundo Y ahí trae Toda la información De los episodios 104 Episodios Creo que Filosofía De bolsillo No alcanzó A tener más Episodios Llegó hasta Cierto punto A ver Voy a entrar Aquí Spotify Filosofía De bolsillo Vayamos Hasta El final Aquí está El último Capitano Este es El último Que escuché O está pendiente De escuchar 104 Son 104 Episodios El último Todo empieza aquí El fruto De la dialéctica Precisamente Ese es el título Estamos imprimiendo Los Los nombres De los episodios Como mencioné hace un momento Este es un video adicional Nos encargaremos En el siguiente video De hacer que todo este código Quede como una función O varias funciones Listo Hasta la próxima Amén Amén Amén